Hola, bienvenidos a mi canal de todo un poco con Johanna, mi nombre es Johanna para los que no me conocen y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno y como pudieron ver el título de este video, en el día de hoy les traigo productos terminados, cuáles les recomiendo y cuáles no, no te pierdas que en un segundo te voy a mostrar. Bueno mis chicas hermosas y a todos los suscriptores y a todos los que hayan pasado a ver este videito, pues en el día de hoy tengo esta bolsita así, así que si te gustan estos videitos te invito a que te sientes, que te tomes un cafecito y que veas cuáles productos en el día de hoy yo te recomiendo y cuáles no nos gustaron. Así que vamos a comenzar. Bueno pues mis chicas y mis chicos comenzamos con estas toallitas, miren, vienen en esta bolsita y estas toallitas yo las he comprado en la tienda Walmart, anuncio no pagado, ninguno de estos productos que estoy mostrando aquí me los ha enviado ninguna compañía ni tampoco me los han regalado, así que todos han sido costeados por mi dinero. Bueno mis chicas, pues estas toallitas son para remover el maquillaje, son súper buenas, me encantan la calidad, son gruesas, con una sola toallita te puedes desmaquillar y además tienen aroma a coco, es uno de los aromas favoritos míos, me gustan mucho y si se las recomiendo. Bueno mis chicas hermosas y pues como ustedes saben no pueden faltar los aromas en mi hogar porque me encantan y pues en el día de hoy les vengo a mostrar estos dos de la marca Febreze, Febreze o Febreze, algo así, así que ustedes saben que yo mi inglés no es muy bueno pero ahí lo están viendo y ustedes saben de qué le estoy hablando. Estos dos aromas son los más favoritos míos, me encantan. Este huele como a flores, es como un aroma bien bien rico y es Hawaiian Aloha, es este. Este es como un aroma como a perfume, como de madera, pues un aroma, es difícil de expresar el aroma pero sí huele súper súper riquísimo y este es de la marca Febreze y es Ocean, es como así como del océano. Así que estos dos si ustedes los ven se los recomiendo 100% un aroma exquisito. Bueno mis chicas y seguimos por aquí y el próximo producto que les quiero mostrar es este champú que sí es para bebés, lo sé, pero a mi esposo y a mi hija le encantan. Deja el cabello suave y también ellos se bañan con él y deja el cuerpo súper suave, muy rico el aroma y está muy linda la botellita. Además de que tiene una maraquita porque es para bebés. Pero si lo ven es súper económico y es muy, muy rico. Así que también este producto se los recomiendo. Bueno mis chicas y otra cosita que también creo que todos estos productos del día de hoy van a ser mis recomendados porque de verdad están súper buenos y otro producto que me encanta y lo compré porque mi hija utilizaba estos productos y también pues sigue utilizando el jabón para el rostro de estos productos de CeraVe. Son productos súper buenos, productos productos que no te dañan la piel, que no te dañan el rostro, que están recomendados por los médicos y estos productos te hacen la piel más saludable, te hidratan la piel, te ayudan a restaurar tu piel. Este sirve para lavar tu rostro y también para quitar el maquillaje. Me encanta mucho este producto, es súper súper bueno, dura muchísimo tiempo. Yo creo que llevo como un mes con esta botellita y la verdad lo recomiendo 100%. Este es uno de los nuevos productos que ellos lanzaron hace poco, así que recomendado. Bueno mis chicas hermosas y para estas chicas que les gusta voy a tener el rostro súper extremadamente clean, limpio, pero realmente limpio. Yo tengo un producto que se hace difícil encontrar. Si alguna de las chicas saben dónde puedo encontrar este producto, si lo has utilizado, déjamelo en la cajita de los comentarios porque yo se lo compraba antes a una chicas, pero ya ella, yo no la sigo y tampoco sé si todavía estará vendiendo estos productos. Bueno, son productos coreanos y este producto es brown rice. Miren chicas, yo hasta lo corté para poder sacar el último poquito que tenía. Y es muy, muy bueno para lavar la cara, para lavar nuestro rostro. Es este brown rice y esto con un chispitito nada más que usted se ponga en la mano y lo frota. Eso es de verdad suficiente para usted lavarse su rostro. Este producto dura casi dos meses porque de verdad que con un poquitito nada más es fabuloso y te deja el rostro que es como cuando usted lava un plato y usted le hace así. Es recomendado 100, 100 por ciento por mí. Vale la pena lo que cuesta y realmente hace su trabajo. Bueno, mis chicas, si tú eres como yo, que buscas lo bonito, lo bueno y lo barato, pues el producto de las 3B lo tengo hoy para ti. Este tinte de cabello de la marca Revlon, este producto es súper bueno, me encanta, hace la función que promete y de verdad es súper económico, donde pues yo lo adquiero en la farmacia o en el Walmart, anuncio no pagado. Este producto a mí me cuesta 4.95, a veces está hasta 3.88 y la verdad es súper, súper bueno. Ojo, si tú eres de las personas que te vas a dar un tinte por segunda vez o te vas a cambiar el color del cabello, obviamente no esperes que este producto te va a hacer un tinte súper, súper, porque no. Pero si eres de las personas como yo, que se pintaron el color negro o el color rubio y solamente te vas a dar retoque para mantener tu color, este, perfecto. Aclaro porque luego dicen, no, pero yo lo compré y no me sirvió. Todo aclarado, así que recomendado. Bueno, mis chicas, y otro producto que si tú tienes un esposo que te le encanta andar por ahí bien oloroso, que le gustan los aromas y que le encanta estar, ¿verdad? Bien perfumado, pues yo te recomiendo este producto que es un body spray, sirve como deodorante, sirve como body spray y sirve como perfume. Es de la marca Euphoria y es rico, rico, pero súper rico el aroma. Yo lo compré en Marcher y me estuvo costando, si mal no me estoy, 7.99. Por aquí le voy a dejar para que vean, no tengo mis lentes, pero más o menos eso es lo que cuesta. Así que si usted lo ve y quiere sorprender a su esposo, aquí tiene un aroma súper rico, recomendado. Bueno, mis chicas hermosas, y otro producto que también a mi esposo le encanta mucho y a mi hijo mayor que también lo utiliza, es este deodorante de la marca Old Space. Es este que está por aquí y este deodorante huele súper rico, hace lo que promete, de verdad cumple con lo que promete y está súper recomendado por mi esposo. Así que aquí está. Bueno, mis chicas, y seguimos con los olores porque yo, ¡ay! Me encantan los olores, me encantan. Y pues en el día de hoy les recomiendo este spray que también es de la marca Hawaiian. Este spray es para los difusores que usted pone en la pared y cada cierto minuto o segundo él está tirando aroma. Es este y viene así. Así que si usted utiliza esos, pues pruebe este aroma, no se va a arrepentir. Súper, súper recomendado. Bueno, mis chicas hermosas, y por aquí seguimos. Y también les quiero recomendar este jabón para las manos, para el baño. Está súper riquísimo. Este es de la marca Bad & Body World. Y a mí me encantan los jabones, la crema, los body smith, todo lo que tenga que ver con esta tienda. Me vuelve loca. Es súper rico. Y este aroma es de mango, papaya y paradise. Es súper, súper rico. Me encanta. Huele, uff, súper. Así que si lo ves y quieres probarlo, te lo recomiendo 100%. Bueno, otro producto que compro cuando tengo que pintar mi cabello son estos guantes de lácteos. Yo los consigo en la farmacia que tengo cercana y la verdad son súper buenos. Trae 10 y solamente cuestan 1 dólar con 99 centavos. Si los ves en alguna de tus farmacias, te los recomiendo 100%. Y por último, pero no menos importante, como siempre les digo, chicas, en mi aclar, no pueden faltar los aromas. Y pues les recomiendo este jabón de la marca Dose Original. Es súper, súper cremoso, muy rico. Es como si te estuvieras bañando con una crema, pero sí hace su función. Hidrata la piel, deja el cuerpo muy suave y de verdad 100% garantizado. Te lo recomiendo al 100%. Bueno, mis chicas hermosas, y espero que les haya gustado este videíto. Espero que me puedan seguir apoyando. Regálame un like. Déjame en la cajita de los comentarios si tú has utilizado alguno de estos productos. ¿Cuáles me recomiendas tú para yo probarlos? Y pues hasta un próximo video. Les envío muchas bendiciones y bye.